Con su autorización, ciudadano presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, señoras y señores, padres y madres, hermanos, compañeros de los estudiantes desaparecidos del Txinapa, señores representantes de las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos, amigas y amigos todos. El día de hoy, con la firma del decreto que crea la Comisión del Poder Ejecutivo para agrenzar el derecho a la verdad y a la justicia, en el caso de los estudiantes desaparecidos de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, el nuevo gobierno, el gobierno democrático federal, da el primer paso que muchos más quedaremos en la construcción del proceso de pacificación y reconciliación de nuestro país para que las víctimas de la violencia y de abuso de autoridad tengan acceso a la justicia. Con este decreto, el presidente de la República honra su compromiso con los familiares de los estudiantes normalistas y con la sociedad en general, de proveer lo necesario para esclarecer los hechos registrados en la ciudad de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, que representan una de las más graves violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país. El objetivo de esta Comisión es conocer la verdad, esclarecer los hechos para deslindar responsabilidades, reparar las violaciones a los derechos humanos y hacer justicia. La Comisión se conformará por los familiares de los jóvenes desaparecidos o quienes ellos deciden que lo representen, por un representante de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda, así como por los expertos profesionales y técnicos que se requieran a fin de integrar un equipo de trabajo autónomo e interdisciplinario que proporcione la ayuda legal y material que se requiera. La Comisión retomará las investigaciones realizadas y las recomendaciones emitidas por distintos organismos en materia de derechos humanos. Como lo ha señalado la Secretaria de Gobernación, retomaremos la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también los estudios de la Oficina del Acto Comisionado en materia de derechos humanos de Naciones Unidas, la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que acompañó la investigación a los padres y madres de los 43 muchachos desaparecidos, e incluso retomaremos la investigación trunca de la Procuraduría General de la República para desahogar todas las líneas de investigación que fueron subestimadas o se dejaron a un lazo. La Comisión se organizará y funcionará como lo acuerden sus integrantes. Será presidida, como ya se ha dicho, por la Secretaría de Gobernación a través del Subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, quien habrá de implementar la interlocución necesaria con el Ministerio Público para que, respetando su autonomía, crea una Fiscalía Especializada o una Comisión Especial para la Investigación de los Hechos, asegurando que las investigaciones se realicen con impersonidad y con estricto apego a la ley. El Subsecretario de Derechos Humanos, junto con los familiares y sus representantes, diseñará los lineamientos para la implementación de los beneficios y medidas de protección para aquellas personas que proporcionen información que permita el esclarecimiento de los hechos. Este es un paso muy significativo en la construcción de un proceso de justicia transicional y que será la primera vez que lo instrumentemos en nuestro país. La Secretaría de Gobernación deberá celebrar los convenios necesarios con las autoridades locales que se requieran a fin de que se elaboren dentro del ámbito de sus competencias la búsqueda de la verdad. La Secretaría de Relaciones Exteriores, también en el ámbito de su competencia, celebrará los convenios o acuerdos que permitan la asistencia y cooperación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como con cualquier otro organismo, autoridad o experto internacional que pueda coadyuvar en el caso. La Secretaría de Hacienda garantizará los recursos necesarios para que la Comisión cumpla con sus objetivos y establecerá el procedimiento para recibir y transparentar las aportaciones de organismos internacionales u organizaciones civiles en su caso. Se instruye además a los organismos y dependencias de la Administración Pública Federal a facilitar la información o pruebas que puedan coadyuvar al desclarecimiento de los hechos con que cuenten bajo la premisa de que no podrá clasificarse como reservada aquella información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales en los que el Estado mexicano se aparte, así como bajo el supuesto de que no puede reservar esa información cuando ello obstruya la prevención o persecución de los delitos. Esto incluye permitir a los miembros de la Comisión, junto con el Ministerio Público Federal, el libre acceso a aquellas instalaciones en las que por las circunstancias del caso se presuma puedan encontrarse o pudieran haber estado las personas desaparecidas y o vestigios relacionados con ellos. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. La Secretaría de Gobernación Asciende Relaciones Exteriores deberán instalar la Comisión en un plazo no mayor a 30 días hábiles, estableciendo las disposiciones reglamentarias para el ejercicio de los recursos presupuestales destinados y para celebrar los convenios o acuerdos que permitan la asistencia y cooperación internacional. Ciudadano Presidente de la República, no puedo dejar pasar por alto la relevancia y significado de este acto, el primer acto público en Palacio Nacional, donde se emite el primer decreto suscrito por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es una señal muy clara a todo el país, a todas las habilidades de las víctimas de todos los delitos, de que vamos a ir a establecer el asunto de Oxinapa y vamos a trabajar para hacer justicia a todas y todos los mexicanos. Debemos entender que establecer el caso Iguala es el inicio de una política de Estado que coloca en el centro de la atención a las víctimas, que reitera nuestra convicción de conocer los hechos, que reitera nuestra convicción de que conocer los hechos fortalecerá las instituciones en lugar de debilitarlas y que como sociedad tenemos derecho a la verdad y a la justicia como condición necesaria para reconstruir el Estado de Derecho y para pacificar al país. El presente decreto formaliza jurídicamente su voluntad, la voluntad de dar con la verdad y el paladero de los estudiantes, lo que da cuenta de la convicción del Gobierno para enfrentar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos, así como de los delitos cometidos por el Estado mexicano contra la población para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir. Verdad, justicia, reparación y garantía de no repotación con la Yotzinapa y a lo largo y ancho del país es nuestra encomienda, señor Presidente, y la vamos a cumplir. Muchas gracias. Gracias a la licenciada Alejandra Encinas y ahora procederemos al momento de la firma del decreto que dará inicio a una nueva etapa en la investigación y la búsqueda de la verdad en el caso Ayotzinapa. Gracias. 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 Gracias.